Me escribís ahí y te paso apuntes para la militancia. Dale, joya, gracias, eh. No, de nada, por favor, nos vemos. Felicidades. Igualmente. ¿Qué te iba a decir? No, y empecé a hacer una revista propia, empecé a hacer un... Claro, arpegios. Y me quemaron revistas, te podrás imaginar, me hicieron toda... Cuando se puso todo álgido y... Y cuando varios kirchneristas se fueron al macrismo y varios personajes empezaron... Se puso todo muy álgido y hubo un periodo ahí donde me estaban atacando de derecha, izquierda, de centro, de todos lados. Me quemaron un montón de revistas, pero me suele pasar esto, que un flaco pregunta por determinados textos de Cook y... Sí, sí, claro. Lo viste en vivo, o sea, y te dicen de si se lo podés... O sea que sí, hay gente que sigue leyendo... Sí, sí, sí. Yo hice reelaboraciones de lo que él escribió a tiempo moderno. Hola, ¿cómo te va? Entonces hay mucha gente que me suele consultar. No te quiero molestar con esto. No, 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 es molestión. Ah, perdón. Hola. Hola. Sí.